Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles por el espacio. En esta mañana vamos a hablar un poquito sobre el tema de comercio electrónico. Natalia y yo, nosotros somos expertos en el área de impuestos específicamente, pero vamos a darle a este tema un enfoque, digamos, integral desde el punto de vista de lo que ha sido comercio electrónico, un poco las antecedentes de la historia que ha tenido y el impacto a nivel de negocios y al final vamos a hablar un poquito sobre los temas, digamos, de tratamiento fiscal que tiene este cambio que ha tenido, digamos, en la economía a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Bueno, por comercio electrónico debemos entender que es todo aquello que tiene que ver con el proceso de producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes o servicios por medios electrónicos. La que todos sabemos que ya hoy en nuestra era ya este tipo de comercio ya está aplicando en muchos de los negocios en nuestro país a nivel mundial y es un modelo de negocios que ha venido creciendo con el paso del tiempo y creemos que va a seguir creciendo en mucho más en otros negocios que todavía no ha podido incursionar en este tipo, digamos, de comercio electrónico. Pero sin lugar a dudas, todo está orientado a que la mayor parte de los modelos de negocios vayan a migrar hacia un modelo de comercio electrónico. Para eso, la transformación digital ha tenido claramente un impacto muy importante en los modelos de negocios de las diferentes compañías, las cuales a través del tiempo han tenido que ir adaptando sus procesos, sus productos, sus canales de distribución, su acceso a los clientes, la forma de poder atender las necesidades que ellos tienen, se han venido transformando de acuerdo a las necesidades y demandas que las nuevas generaciones que ya han nacido con estas tecnologías van exigiendo para que las compañías se vayan adaptando y esto obliga a que los negocios y las empresas, si no quieren quedarse atrás, ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sucedido un poco a nivel de la historia, se tienen que ir adaptando todos estos procesos integrales que requieren transformación no solo a nivel interno, sino de un conocimiento general a nivel externo para poder adaptar ese modelo de negocio a las necesidades que los clientes tienen. Entonces, algunos podríamos pensar que la transformación digital son muchos de estos conceptos que están aquí, ¿verdad? Pero en realidad, estos son, digamos, instrumentos, ¿verdad? Que se han utilizado, que se vienen utilizando para poder hacer ese proceso de transformación. Muchos de estos conceptos ya son de aplicación práctica, pero ellos por sí solos no implican una transformación digital, sino que esto conlleva a la integración de estos instrumentos con la adaptación de los procesos de negocios a las necesidades de los clientes. Y para eso es importante conocer a través de la información el comportamiento, digamos, del mercado para conocer cuáles son las necesidades que los clientes van teniendo y también para facilitar las experiencias que los clientes van adquiriendo conforme adquieren productos y servicios. Entonces, todos estos elementos son los que juntos con ese proceso de transformación del modelo de negocios es lo que debemos entender como transformación digital. Un poquito para recordar de la historia, recordemos que esta evolución del tema de la economía a nivel mundial ha venido transformándose a través de muchísimos años, ¿verdad? Desde el mercantilismo cuando, por ejemplo, el transporte a través del mar, de los barcos que se hacía a través de las velas por medio del viento, que luego fue transformado a la revolución industrial 1.0, ¿verdad? Donde ya teníamos máquinas de vapor que permitían mover trenes, máquinas, etcétera. Para luego pasar a un proceso de revolución industrial 2.0, que es cuando ya se estableció sobre todo a nivel de compañías, fabricantes de automóviles, donde se establecían líneas de producción donde en cada una de las etapas de ese proceso productivo se iban estableciendo tareas específicas hasta completar un proceso productivo donde salió un producto final. Y posterior a eso, ya en la revolución industrial 3.0, donde ya aparecen los microprocesadores, ¿verdad? Que ya es donde comienza a dar un poquito más de auge el tema de lo que tiene que ver con la tecnología de todo el aparato digital. para llegar a lo que más o menos ya hoy estamos teniendo, que tiene que ver con la cuarta etapa de la revolución industrial, que tiene que ver ya con la inteligencia artificial, que ya es parte de, digamos, de nuestro, de nuestra economía, de nuestra realidad. Y que, este, así como todo este proceso industrial ha venido evolucionando, las compañías también han tenido que venir adaptando todos sus procesos y modelos de negocios para aprovechar toda esta tecnología y tratar de orientar esos esfuerzos, esas eficiencias, ese nivel de información que se va adquiriendo para atender de una manera más precisa, concreta y definida las necesidades de los clientes. Básicamente, dentro de las características de esta nueva economía tienen que ver con el tema de un conocimiento general de toda la información que ahora, con las bases de datos que tenemos, esta información es muy importante, es muy grande y tenemos que saber identificar cuál es esa información que para nuestro negocio se va a requerir para identificar las necesidades de los clientes. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de que al existir tanta información, ¿verdad? Este, podemos nadar en esa información y no saber, este, filtrar cuál es de esa información del mercado que a nosotros nos interesa, específicamente de acuerdo al segmento de negocio que nosotros estemos desarrollando. Tomar en cuenta que esto no solo contempla un mercado local, sino que ya estamos hablando de un mercado global, ¿verdad? Donde ya no existen fronteras a nivel de negocios que tal vez estaba muy marcado anteriormente, sino que ahora con el comercio electrónico las fronteras prácticamente se abren para que los negocios y las compañías puedan hacer transacciones a nivel mundial haciendo uso de una red, ¿verdad? La red de internet que nos permite comunicarnos constantemente y en tiempo real con nuestros clientes y nuestros proveedores para poder, este, hacer que ese modelo de negocio funcione de una manera eficiente, rápida y eficaz. Y sobre todo a una velocidad, ¿verdad? Que va tan rápido el proceso de esta tecnología que las compañías cada vez tienen menos tiempo para poderse ir adaptando el modelo de negocios a la velocidad en que va esa tecnología. Y eso es donde en algunos casos se genera esa incertidumbre porque hay negocios que la velocidad es tan grande que tiene que cada vez ir conociendo, ir procesando esa información de manera más rápida para adaptarse lo antes posible. Porque esta misma velocidad puede hacer que una compañía que tarde mucho tiempo en su proceso de adaptación puede implicar de que su negocio quede de atrás, ¿verdad? Y termine siendo una compañía que el mismo mercado la va a desplazar precisamente por no adaptarse. Y obviamente hay un proceso de cooperación que implica donde se tienen que integrar todos los elementos dentro de este modelo de negocio que tienen que ver con los clientes, los proveedores y sobre todo el recurso humano de las compañías, ¿verdad? Que todos en conjunto y obviamente los inversionistas orientados a un objetivo que es ir transformando ese modelo de negocios que permita conocer cuál es la realidad que los clientes están necesitando en su momento para poder ofrecer esos productos y servicios que satisfagan las necesidades del momento. Nosotros aquí podemos ver, tal vez esto es una información, digamos, ya un poco, o un poco, digamos, pasada en los años, pero la idea, digamos, de esta filmina es mostrar cómo, sobre todo las compañías que cotizan en bolsa a nivel de Estados Unidos, ha venido cambiando el ranking de estas compañías desde los años 90 en cuanto a la posición que van tomando las compañías de alta tecnología, donde claramente podemos ver que las compañías de alta tecnología han venido creciendo, no solo porque aparecen esas compañías, sino que crecen demasiado rápido, ¿verdad? Y para, muestra un botón, ¿verdad? Compañías, por ejemplo, como Facebook, ¿verdad? Que son compañías que nacieron en el laboratorio de una universidad, ¿verdad? Como un juego, ¿verdad? Y que al final se convirtió en una compañía que muy rápidamente pues se hizo grande, llegó a cotizar en la bolsa internacional de Estados Unidos y ahora es lo que es. Y así con un montón de compañías que han ido desarrollando negocios a través de la tecnología y muchas veces compañías que no cuentan con una infraestructura física desde el punto de vista de ese negocio, pero que a nivel de comercio electrónico están permitiendo ampliar esas cadenas de valor entre proveedores, clientes y la tecnología propiamente. Y así podemos ver cómo a nivel mundial pues de la cantidad digamos de personas que existen cada vez hay más personas por ejemplo que manejan un teléfono celular en algunos casos muchos tienen hasta dos o tres teléfonos celulares verdad para poder estar comunicados a través de una red donde más personas están conectadas a internet y sabemos que todavía hay mucho por recorrer en este camino verdad no solo a nivel de nuestro país sino a nivel mundial porque todavía hay muchos países que no tienen el acceso a esta tecnología pero ya nosotros que la tenemos y que ha sido ahora por ejemplo en este año 20, 21 lo que llevamos del 22 con la situación de la pandemia pues todas estas plataformas que estamos utilizando en este momento han sido claves para que podamos transformar digamos estos negocios en la prestación de servicios y por supuesto esto ha implicado que en la medida en que vamos contando con toda esta tecnología los usuarios de las diferentes redes verdad de las diferentes plataformas electrónicas vayan creciendo con el tiempo posiblemente estos datos ya hayan crecido pero este y algunas de ellas posiblemente ya tengan un cambio en ese en ese ranking pero lo cierto del caso es que ya son millones de millones de personas las que están conectadas a través de las diferentes plataformas que están siendo utilizadas por las compañías para poder ir adaptando sus modelos de negocio en cuanto a enfocar inclusive la publicidad que se da en estas diferentes plataformas a segmentos específicos en función del comportamiento individual que los usuarios tienen o sea ya hay este verdad pues los programas que están detrás de estas aplicaciones que conocen cuál a través de inteligencia artificial cuál es el comportamiento los gustos las preferencias que tienen los diferentes usuarios seguir adaptando a esos usuarios cuáles son este los targets digamos de productos o servicios que les pueda interesar para poder enfocar de una manera más precisa el mercadeo de los bienes y servicios que las compañías quieren desarrollando en cuanto a esto para nadie es un secreto que el manejo de la información ha sido un factor importante y podemos tal vez para no sé en el en el foro habemos personas de digamos de diferentes etapas del momento de nuestras vidas algunos un poco más jóvenes otros más o menos pero posiblemente ustedes sepan que en los años 50 una computadora esto era un aparato de IBM verdad donde prácticamente podían ocupar el espacio casi que de una oficina verdad de una computadora para almacenar la información que eran aparatos sumamente grandes y a través de los años nos hemos ido transformando en que esa capacidad de almacenamiento de la información cada vez se hace en microchips cada vez más pequeños pero con cada vez más capacidad de almacenamiento de la información entonces esto es un ejemplo claro de cómo a través de los años la tecnología misma verdad que ha venido a facilitar el manejo y el procesamiento de la información que cada vez se genera con más velocidad requerimos de una tecnología que vaya permitiendo hacer un almacenamiento de esa de esa big data pero este a través de un proceso también de mejoramiento de esa tecnología a través de los años que nos va facilitando a nosotros este proceso recuerdo por lo menos de mi generación anterior verdad me contaban mis tibos por ejemplo que cuando estudiaban en el tecnológico yo también estudié en el tecnológico pero antes cuando estudiaban la carrera de computación en el tecnológico usaban para programar unas tarjetas de cartón perforadas para poder programar verdad que posiblemente hoy a un joven que esté estudiando esta carrera en esa misma institución este o sea no podría ni siquiera imaginarse cómo esas personas hacían para programar a través de verdad de tarjetas perforadas verdad y lo cierto del caso es que bueno esa ese cambio generacional que ya han venido naciendo con esa tecnología instalada este también para ellos es inimaginable como antes verdad pues las personas inclusive nosotros yo que tengo una formación financiera donde antes se llevaban todos los procesos contables de las compañías en hojas de trabajo verdad en columnares que luego pasamos a las columnas de Excel verdad que antes no era Excel se llamaba Lotus y bueno todo ese proceso de transformación que hemos tenido durante tantos años yo no me quiero imaginar que va a pasar por ejemplo con los hijos o las hijas mías verdad dentro de 15 a 20 años posiblemente ya nosotros por lo menos en mi caso que hemos tenido que venirnos adaptando a estos procesos porque lo hemos hecho ya un par de generaciones donde como les decía que este proceso va tan rápido que lo hemos tenido que hacer y posiblemente las generaciones más nuevas que ya nacieron con la tecnología están deseosas también de ir adaptándose cada vez más a los cambios que la tecnología está teniendo y sobre todo a la adaptación a los procesos de negocios que como todos sabemos esto ha generado también entre mayor demanda una disminución en los costos antes posiblemente en los años 60 un ordenador verdad o una computadora de estas que ocupaba un espacio de una oficina este costaba una cantidad de dinero mucho mayor precisamente en comparación ahora que inclusive usted puede tener este gran cantidad de información que puede almacenar inclusive ya gratis y a partir de ahí comenzar a pagar un costo que es más bajo debido al crecimiento de la demanda que ha tenido todo el tema de la tecnología lo que tiene que ver con la generación de la información pues también verdad porque como les decía cada vez las compañías generan más información hay más comunicación a nivel mundial entre ellas y conforme han ido pasando los años estas capacidades de de información que van generando las compañías han requerido que los equipos vayan teniendo más capacidad para poder almacenar esa información y bueno yo me acuerdo cuando hablábamos de los caballos antes cuando teníamos discos que eran como plásticos que eran parecidos a un disquito cuadrado que se metían en las computadoras después a los CDs verdad redondos y después a las llaves y ahora resulta que tenemos este dentro de las mismas computadoras ya microchips que son capaces de almacenar cantidad de información que ya en esos dispositivos que teníamos antes prácticamente no serían capaces ni siquiera de correr los digamos los sistemas operativos de estas herramientas que tenemos en la actualidad en cuanto a la capacidad de esos de esos dispositivos también ha venido pues creciendo verdad me acuerdo de algunos conceptos de cómo conforme han pasado los años me acuerdo por ejemplo no sé en los años en los años ochenta y pico que yo estaba en el colegio verdad que hablaban de los procesadores Intel y ya después en algún momento en los años noventa se hablaban de los procesadores Pentium Pentium Pro y vean cómo a través de los años este cada vez han habido más tecnología orientada a aumentar la capacidad de almacenamiento de esos microprocesadores y bueno tanto es así que hemos tenido la dicha ya inclusive de ser un país que ha traído inversión extranjera de compañías fabricantes de estos dispositivos que también están permitiendo no sólo a a las nuevas generaciones ser parte de los usuarios de estas tecnologías sino también ser parte de ese proceso de transformación de generación de nuevo conocimiento para producir estas nuevas dispositivos que están fabricando las compañías como Intel por ejemplo en nuestro país y la velocidad que les comentaba de la adopción de estos usuarios se ha ido acoplando a los diferentes modelos de negocios de diferentes industrias y vemos como por ejemplo en el caso de las aerolíneas que tardaron 68 años en estudios para poder crear el avión 62 años el automóvil 50 años de estudio para llegar a tener un teléfono 50 años de la electricidad las computadoras 14 años los celulares 12 años el internet en 7 años facebook se creó en 3 años en 2 años y así ven como cada vez se en menos tiempo verdad con la ayuda de la tecnología y los avances hemos hemos sido en a nivel mundial pues objeto de transformación de todos esos procesos productivos que han venido facilitando los modelos de negocios de las empresas para estar cada vez más cerca de los clientes haciendo una mayor cobertura del segmento de mercado y atendiendo las necesidades específicas de los clientes casi que de manera individualizada gracias a la facilidad que toda esta tecnología tiene en el caso digamos de Pokémon que fue un juego que se no sé en 19 días fue creado y ya puesto digamos en el mercado entonces esos son ejemplos de cómo pues todo este proceso de transformación tecnológica a nivel de negocios nos da una visión de cómo las compañías también tienen que irse adaptando y esto tiene que ver también con negocios específicos donde digamos ya no hay fronteras por ejemplo a nivel a nivel bancario donde es muy importante que nosotros sepamos que muchas veces cuando ya incorporamos la tecnología a nuestros modelos de negocios no sabemos quiénes son nuestros competidores ¿por qué? porque por ejemplo en la industria bancaria financiera ¿verdad? donde antes normalmente yo hacía transacciones de depósitos de pagos de créditos de inversiones hay una serie o una infinidad de plataformas que me permiten hacer esos mismos procesos de manera electrónica y si estas entidades no se transforman no conocen quiénes son sus competidores perfectamente la noche a la mañana si se quedan dormidos pueden llegar a desaparecer y en el caso de lo que es sector bancario hemos pues visto cómo en los últimos años estamos en un proceso de transformación de las empresas sobre todo fintech ¿verdad? que son las que utilizan la tecnología para mejorar y automatizar todos los servicios y procesos financieros y este en eso está la industria financiera bancaria en este momento para adaptar todas sus plataformas de servicios para que en la medida de lo posible ¿verdad? yo recuerdo en su momento ¿verdad? cuando a muchos de nosotros nos pagaban con un cheque y teníamos que ir al banco y cambiarlo el tiempo que eso demoraba el riesgo que tenía de que si una firma no estaba correcta y te devolvían el cheque o no tenía fondos y cosas de ese tipo ¿cómo ha venido ahora transformándose toda la industria bancaria donde muchas veces pues prácticamente cada vez es menos la necesidad que podríamos tener de visitar a una entidad bancaria si podemos hacerlo todo a través de la banca electrónica y creo que vamos hacia eso ¿verdad? el momento en que inclusive posiblemente el efectivo vaya pues a desaparecer en algún futuro y claramente el fenómeno el fenómeno fintech ¿verdad? que que les comento que tiene que ver con toda esta industria bancaria que básicamente lo que busca es posicionar los servicios financieros de una manera más novedosa ¿verdad? para añadir un valor agregado a los servicios financieros que ya existían que facilitan y simplifican todos los procesos de las transacciones que se realizan lograr un mayor una mayor eficiencia ¿verdad? para que los clientes puedan realizar esas transacciones de manera más rápida y volver más accesibles los productos financieros a los usuarios de manera que a través de todo este fenómeno se haga un ofrecimiento de mejores soluciones financieras para que los clientes puedan pues tener acceso a todos esos productos de una manera más segura más rápida más eficiente y más a través de una experiencia digamos más agradable para para el usuario en cuanto a la parte de la economía digital de todo este proceso de transformación vemos como compañías ¿verdad? que que nacen con con estas ideas que posiblemente en algún momento nacían como un juego en el caso de Facebook ¿verdad? de cómo tener esa una red interna dentro de la Universidad de Harvard para poder este conocer y tener contacto con otros estudiantes este es una plataforma ¿verdad? una de de las plataformas digamos de las redes sociales más populares que no crea ningún contenido ella ¿verdad? sino que son los mismos usuarios los que crean contenido para que las empresas a través del uso que se le dan a estas plataformas puedan hacer la publicidad de sus bienes y servicios el ejemplo de Alibaba ¿verdad? que es una compañía que también a través de un negocio estrictamente digital es uno de los retailers más que tienen más valor y no tiene absolutamente ningún tipo de inventario y en el caso de Airbnb ¿verdad? que es una de las compañías que ofrecen servicios de hospedaje a nivel mundial y no tiene un solo inmueble entonces estos son ejemplos de cómo se van transformando los negocios y donde se van estableciendo esas cadenas de valor que le permiten crecer a la economía como un todo ¿verdad? porque esto le facilita a los tenedores por ejemplo en el caso de Airbnb de los que tienen un inmueble que quieren explotar a través de una plataforma que va a darle acceso a una a un mercado que posiblemente no hubiera tenido la capacidad de abarcar si no fuera a través de esta tecnología y es entonces son estos mecanismos el ejemplo de Uber ¿verdad? también ¿verdad? que ellos dan a través de su plataforma un servicio de transporte a un usuario sin tener un solo vehículo entonces esto es un poco todo el proceso de la transformación que un modelo de negocios se viene dando a través del cambio en la tecnología pero que las compañías también tienen que ir adaptando y como les mencionaba sobre todo en las nuevas generaciones específicamente digamos las generaciones X, Y los millennials en este caso que son generaciones que ya nacieron con la tecnología que ya desde pequeñitos saben cómo manipular un teléfono una pantalla ¿verdad? este ya les es mucho más fácil ¿verdad? que a las generaciones anteriores poderse adaptar a estos procesos y sobre todo porque ellos mismos están siendo parte ya dentro de las compañías de ese cambio no solo generacional a nivel de recursos humanos sino también a nivel de mentalidad son personas que tienen ya una visión completamente diferente de la que muchos de nosotros teníamos de acuerdo digamos a nuestros antepasados y que esto creo que va a continuar ¿verdad? por mucho tiempo este y las compañías pues tienen que ir adaptando eso ¿verdad? siempre hay cosas que es bueno digamos conservar en cuanto a a que las compañías existen algunas características ¿verdad? o culturas que siempre es importante mantener dentro de las empresas que tiene que ver precisamente con mucho de lo que se ha comentado sobre todo de lo que tiene que ver con todo esto de mejoramiento de la tecnología que es pues esa relación personal ¿verdad? que se está perdiendo que es un poco también que está afectando ahora pues la salud mental de las personas que como todos sabemos la tecnología a nivel o sea nadie la va a detener pero que nosotros también como personas individuales tenemos que saber hacer un uso racional de la tecnología no dejar que esa tecnología nos invada y que este eso pueda más bien afectar pues nuestra vida ¿verdad? que ha sucedido ¿verdad? personas que ya prácticamente a través del uso de la tecnología pierden su razón de ser su horizonte su realidad y muchas de las cosas que hoy pasan que tal vez no son muy buenas podríamos decir que no es por culpa de la tecnología sino por un mal uso de esa tecnología que se está haciendo precisamente porque a esas generaciones que nacieron con eso no han tenido ese apoyo que necesitan ¿verdad? para poder ir adaptando de acuerdo a su edad la adaptación a cada uno de estos procesos de cambio tecnológico y bueno la generación Z que es lo mismo que les comentaba que ahorita ya después de esta no sé cuál será la que sigue pero que cada vez son más dependientes de la tecnología y que eso hay que saberlo equilibrar tanto a nivel no solo de las familias sino también a través de las organizaciones para que haya multidumbre racional en cuanto al crecimiento no solo de la tecnología sino también de la persona como ser humano y obviamente que las compañías que tienen que buscar esos nuevos talentos que las compañías van a demandar producto de estos cambios tecnológicos sobre todo ahora que se requiere de estas habilidades blandas de los recursos humanos que tengan nuevas habilidades de creatividad de comunicación de análisis de datos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software la programación el modelo de los procesos de negocios y todos estos procesos colaborativos que muchos están tratando de incursionar dentro de las compañías para hacer esos ambientes de trabajo en equipo pero que sin lugar a dudas todos orientados a lograr que esas compañías vayan adaptando esos procesos con la ayuda de este personal que ya tiene estas habilidades muy específicas y que cada vez van a ser más demandadas en el futuro en la medida que todo este comercio electrónico se vaya ampliando a través del tiempo todo lo que tiene que ver con la parte de la digamos de la evolución de esto veamos en la industria fotográfica como no sé si algunos de ustedes llegaron a conocer no sé los que escuchábamos música yo llegué a escuchar música con estos cassettes ¿verdad? donde uno si quería no sé escuchar una canción tenía que grabar un lapicerito y darle vuelta en esos huequitos para que la cinta llegara donde uno necesitaba los CDs los discos de acetato que entiendo que ahora pues eso ya es una ya tienen un valor muy importante y hay muchas casas donde todavía los tienen ahí de recuerdo por lo menos en casa tenemos todavía un tocadiscos donde están esos esos disquitos de acetato y que todavía funciona pero lo cierto el caso es que toda la industria digamos de la música ha venido teniendo un proceso de transformación a lo largo de los años ¿verdad? hasta llegar ahora por ejemplo al Spotify donde prácticamente un aparato electrónico en el mismo teléfono pueden disponer de toda la música que las personas quieran en el momento que así lo gusten pero bueno todo esto es parte de este proceso de la historia con algunos ejemplos de algunas industrias de cómo han venido evolucionando y que obviamente las compañías que no se adaptan simplemente mueren en la industria automotriz no es no es la excepción ¿verdad? donde básicamente todo este proceso ha venido tratando de de tener un acercamiento con el con el conductor para ir facilitando esa experiencia hasta llegar a tener este pues autos que ahora prácticamente pueden casi conducir solos ¿verdad? y este facilitando cada vez mejorar la experiencia en el manejo del usuario y pues los automóviles han sido una de las industrias que ha venido cada vez que vamos a un expo móvil y vemos un modelo nuevo vehículo que tiene nuevas tecnologías incorporadas a ellos mismos para darle una experiencia más placentera al usuario de mayor facilidad que va orientada justamente a toda esta transformación del modelo de negocios que estamos comentando y este como les digo todo esto de la transformación digital básicamente es el uso de esa tecnología como les decía ahora que cada uno aquellos conceptos individualmente no son nada si no los integramos dentro de un proceso de modelo de negocios para cambiar esos modelos generando nuevas oportunidades de ingresos ¿por qué? porque van a hacer nuevos negocios completamente nuevos y si no también aquellos que ya existen a generar mayor valor a los que ya tenemos y ese proceso de cambiar los negocios de un modelo tradicional a uno digital es justamente en la etapa en donde ya hace muchos años iniciamos pero que no ha terminado y va a continuar por muchos años más que va a afectar a todo tipo de industrias tanto de compañías que venden bienes así como también las compañías que venden servicios y obviamente quien está demandando esto no solo claramente son los clientes pero también los mismos colaboradores que forman parte de estas compañías van orientadas a que este proceso de transformación se vaya dando dentro de las compañías estableciendo esta sinergia que exista entre esa interacción entre las diferentes generaciones que ya conviven hoy en las empresas verdad que unas a otras han tenido que ir adaptando cosas para lograr integrar dentro de las compañías digamos que una convivencia que le permita generar mayores ideas verdad con mayor valor agregado que le genere satisfacción no solo a los clientes a los inversionistas sino a los funcionarios que ya también como ustedes saben este proceso de innovación ha llevado a que muchos estudiantes no solo piensen no en ir a aplicar sus conocimientos en una compañía sino crear sus propios negocios a partir de todo este proceso de conocimiento tecnológico que ya han adquirido y mucho tiene que ver con la forma en como se diseña lo que nosotros producimos dentro de los bienes y servicios y la experiencia de lo que realmente el cliente quiere hacer entonces esto es un ejemplo por decir algo de un diseño que uno puede haber planeado pero es diferente a la realidad de la experiencia que el cliente está utilizando entonces muchas veces si nosotros no tenemos un conocimiento expreso de lo que el cliente quiere hacer posiblemente estemos diseñando algo que nunca va a ser utilizado porque es completamente diferente a lo que yo diseñé pensando en que lo iban a ver de una forma la experiencia del usuario es completamente diferente entonces todos estos procesos de adaptación se tienen que dar a través del tiempo para que los negocios se vayan adaptando a las necesidades del mercado y algunos ejemplos de estos por ejemplo tiene que ver por ejemplo con la compañía bueno para todos conocida de Starbucks verdad que no siendo en esta compañía digamos el café de la mejor calidad del mundo el tener una experiencia de cliente consumiendo un café en una tienda con ciertas características te da una sensación de estatus de placer verdad que es lo que hace esa experiencia el que esa compañía tenga un valor agregado que no está solo en el producto porque el producto por sí solo no es lo que atrae al cliente verdad sino es esa experiencia que está detrás del compartir con los amigos de estar ahí el tener la oportunidad de tener acceso a internet verdad y bueno es un modelo de negocios que fue adaptado a través de de un producto que lo tenemos hace muchos años pero que cambiar la experiencia del cliente hace que un modelo de negocio sea transformado completamente entonces todo esto tiene que ver con ese viaje que hace el cliente cuando va a consumir un producto de servicio desde el momento en que cómo va a percibir ese cliente ese producto de servicio desde la primera vez dicen que hay un dicho que no hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión y así lo es en los negocios siempre esa primera impresión tiene que causar una llamada de atención al cliente que le genere empatía verdad para definir a través de ese proceso de diseño constante innovación esos productos y servicios a través de nuevas ideas verdad que se van a transformar luego en un producto o servicio que va a ser puesto a prueba para estarlo evaluando constantemente y seguir en un proceso continuo de mejora continua de transformación para irse adaptando a esas necesidades o demandas que el cliente tiene pues en resumen todos estos procesos de transformación de negocio a nivel tecnológico tiene que ver con una experiencia de los usuarios tanto a nivel de servicios como consumo de bienes que implica una transformación completa de los negocios de los modelos de negocios haciendo uso de la tecnología que está disponible digamos en el momento de cada época y entonces esto es lo que hace que una compañía pueda prevalecer a través de los años en la medida en que vaya integrando estos tres elementos a su a sus productos y servicios que le ofrece a los clientes y tal vez aquí podemos ver un gráfico de cómo en la medida en que pueden haber diferentes tipos de transformaciones digitales verdad donde puede hacer de que yo haga mejoras de eficiencia muy importantes en mi negocio porque reduzco gastos o aplico digamos un modelo de tecnología pero que para el cliente no tiene mayor valor agregado verdad entonces eso puede ser que aunque yo tenga un nivel alto de eficiencia al no tener un valor agregado para el cliente que sea importante eso puede ser de que mi ciclo de negocio no vaya a continuar con mucho tiempo y habrán los mejores casos que es donde yo voy a tener niveles de eficiencia muy altos que además le dan un valor muy grande al cliente que es donde las compañías tienen que enfocarse y habrán otros modelos de negocio de procesos de transformación que se hacen en las compañías que hay un un intermedio donde hay un valor agregado al cliente verdad con unos niveles de eficiencia que todavía se pueden mejorar que es una compañía que tendría a crecer digamos al cuadrante superior derecho que es donde una compañía debería de buscar la forma siempre de ir buscando ese tipo de transformación digital hasta llegar a ese cuadrante de mayor eficiencia produciendo un mayor valor agregado al cliente y desde el punto de vista estratégico tenemos que ir viendo cómo comparamos esa variable de crecimiento del mercado de nuestro negocio verdad de cómo crece el mercado en la industria en la que yo estoy versus la participación que yo tengo dentro de ese mercado y habrán casos por ejemplo donde yo puedo estar explotando un negocio porque estoy con una alta participación de mercado donde no he tenido un suficiente crecimiento pero eso es lo que le llaman los negocios del digamos los ríos azules hay un libro que hace referencia a ese concepto donde yo tengo las vacas gordas porque tengo la oportunidad de explotar un negocio verdad aunque este no haya crecido y yo tengo una importante participación de mercado no obstante hay otros donde yo para crecer tengo que ir aumentando mi participación y esto significa el ir a explorar y experimentar el hacer las cosas diferentes tengo que ir y buscar esas formas siempre de hacer lo que hoy hago de una manera diferente para lograr un resultado distinto y aquellos que no explotaron esas oportunidades por ejemplo la industria fotográfica para algunos que llegaron a conocer los rollos estos de películas verdad que muchos de nosotros a mí me pasó en mi vida chiquillo ir al paseo y sacar las fotos y cometer un error a la hora de sacar el rollo de la cámara donde se vela y prácticamente te quedaste sin fotos verdad y que además eso requería el que tenías que ir a un centro de impresión para poder tener esas fotos físicas que para mí es un recuerdo muy bonito el tenerlas todavía ahí y bueno pero ya ahora tenemos la oportunidad de tener eso mismo a través por ejemplo de un de un álbum digital verdad donde las fotos pueden ir pasando ahí las viendo y es eso como este proceso de una compañía que no explotó eso en su momento hoy desaparece y ya hoy a través de un celular soy capaz de poder sacar esas fotografías inclusive con un nivel de tecnología que podría ser casi que igual al de al de una una cámara fotográfica profesional verdad y otras compañías que se han logrado ir haciendo esa transformación de compañías que antes por ejemplo vendían o alquilaban películas para llegar a adaptar esa necesidad y experiencia del cliente a través de los extremos verdad para que usted pueda elegir desde su casa a través de una plataforma tecnológica que es lo que usted quiere ver sin necesidad de ir a un a un lugar donde tenga que alquilarte ese aparato que antes usaban verdad esas esas cajas también parecidas a los casetes grandes para poder ver los películas en los Betamax en ese tiempo verdad en los VHS pero bueno toda esa experiencia que el cliente va teniendo vean que siempre es con el fin de facilitar cada vez hacer más darle un valor agregado al cliente que que tiene un valor porque le simplifica las cosas toda la tecnología viene a simplificarnos la vida que es lo que realmente está haciendo pero como les digo en todo hay que tener ese cuidado verdad por los excesos que esto también tiene a nivel de los niños las familias y todo que sabemos que ya para otra charla de otros tipos que no es esta verdad pues el manejo racional de la tecnología tiene que y dentro de todos los pilares de esta transformación digital donde tiene que ver el consumo digital que hoy existe verdad es cada vez más demandado por las empresas que ofrecen estos servicios de manera digital que cada vez tienen que ir haciendo uso de estas tecnologías donde se requiere de una plataforma que va al final a influir en la forma de vivir de la sociedad en facilitarle las cosas y eso es un engranaje que va ahí dando vueltas constantemente para ir automatizando los procesos de la vida cotidiana nuestra y las compañías ofreciendo sus productos y servicios que nos van a ir transformando la forma de vivir ahora vamos a ver un poquito los aspectos legales de lo que tiene que ver el comercio electrónico y un poquito la parte fiscal para eso le voy a dar la palabra a Natalia Ramírez adelante Natalia muchas gracias don David sí entonces después de esa parte inspiradora y bonita vamos a la parte más regulatoria en realidad en Costa Rica pues de momento no tenemos demasiada normativa específica que regule el comercio electrónico por la asamblea han pasado sí ya algunos proyectos que han pretendido regular este tema pero la verdad es que ninguno ha tenido mayor trascendencia hasta el momento lo que sí tenemos desde octubre del 2017 es una reforma que se incluyó al reglamento de la ley de promoción de competencia y defensa efectiva del consumidor mediante la cual se incluye este capítulo 10 que sí establece normas específicas digamos de explicación específica para relaciones de comercio que se den en el ámbito del comercio electrónico específicamente entre comerciantes y consumidores y este pues que aunque la verdad tiene más de más de cuatro años vigente hay muchas personas que aún no la conocen o que o que realmente como tal vez no es de tanta aplicación no no se cumple tanto en la práctica como tal vez debería cumplirse un segundo don David no sé si me puede ayudar a a pasar la presentación por favor gracias este entonces no quiere decir o sea esto que les digo no quiere decir que el hecho de que no tengamos normativa específica no significa que la la normativa o las normas generales de comercio que tenemos actualmente no le pueden ser de de aplicación o sea de hecho por supuesto que 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 si le le aplican y justamente hay un hay un principio en materia de de comercio electrónico que es el de la inalterabilidad del derecho preexistente que básicamente es esto es el hecho de que aunque un aunque un negocio digamos se se formalice en un soporte que no sea físico la aplicación del derecho la aplicación de la norma que normalmente le voy a haber aplicado digamos pues también le va a aplicar y aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que pues lo que el cuidado que hay que tener digamos es que no le demos menos derecho a los consumidores cuando estas estas relaciones digamos se configuran en el ámbito del comercio electrónico la siguiente por favor ok entonces este otro principio además de este que les comentaba que es tal vez uno de los principios más importantes que hay en materia de comercio electrónico junto al otro que les comentaba es el de equivalencia funcional y la equivalencia funcional básicamente es que cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo perdón que se exprese o se transmita por un medio electrónico se tiene por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen o transmitan por medios físicos entonces ¿qué significa esto? que los documentos o las declaraciones manifestaciones que se hagan por medios electrónicos van a tener el mismo valor jurídico que tienen esas manifestaciones o documentos que se hacen por medios electrónicos o sea físico y electrónico tienen el mismo valor jurídico y como les decía esa importancia de pues mantener la misma protección que se da en el ámbito del comercio electrónico a la que se da pues en los medios tradicionales entonces a partir de este momento vamos a ver algunas disposiciones que hay que hay en esta normativa que les comento del capítulo 10 del reglamento que pues son las cosas con las que como comerciantes tenemos que cumplir para poder estar pues en cumplimiento de la normativa entonces lo primero que tenemos es la información que tiene que dar el comerciante respecto a sí mismo que aquí para efectos de casi toda la presentación tenemos que tener en cuenta que la información tiene que ser siempre cierta que tiene que ser clara que tiene que ser accesible que tiene que ser en idioma español que tiene que ser fácil de entender para el consumidor esa es la clave o sea tenemos que estar seguros que esa información que estamos dando es de forma clara y de forma suficiente digamos para que el cliente para que el consumidor pueda entender entonces esta información respecto al comercio respecto al comerciante que tenemos que dar es la identificación el nombre o razón social el documento de identidad si es una persona física la cédula jurídica si estamos en caso de una persona jurídica el domicilio el teléfono el correo electrónico de otros puntos de contacto y la ubicación geográfica principal entonces esta sería básicamente la información que se requiere respecto al comerciante y ahora vamos a ver la información que se requiere brindar respecto a los bienes y servicios que ofrecemos entonces al igual que en el otro caso la información siempre clara precisa que sea fácil acceso en lenguaje sencillo y lo importante es dar suficiente información respecto a la naturaleza de los bienes y servicios que yo esté ofreciendo de forma tal que la decisión que pueda tomar el consumidor al momento de adquirirlo sea una decisión informada o sea tengo que tratar de evitar que pues haya un error por parte del consumidor a tomar su decisión de consumo para después evitar tener alguna contingencia por ahí por este tema verdad lo otro es la información respecto a la transacción básicamente la información que hay que dar respecto a este tema es el sistema de tratamiento de reclamaciones que adoptó el comerciante y también tenemos que dar información sobre los procedimientos de pago de entrega y de ejecución la fecha para la entrega del bien o el inicio de la prestación del servicio esto es muy importante más adelante vamos a ver por qué los términos del contrato en idioma español otra vez es importante que estén en nuestro idioma oficial las condiciones el plazo y los procedimientos para ejercer el derecho de retrato un recordatorio de la existencia de la garantía legal así como la forma de ejercerla digamos de hacerla valer cuando proceda cuáles son las características o cómo se prestan los servicios de asistencia postventa y por último cuál es la duración del contrato o bien cuál es por lo menos el plazo mínimo de duración del mismo igual si tenemos un contrato que es de duración ya determinado o que se prorroga de forma automática cuáles son las condiciones para la resolución aquí podemos pensar por ejemplo en temas de suscripción que ahora pues se utiliza muchísimo y este ya después vamos a ver también temas sobre sobre la información que hay que dar sobre el precio Nati sí señor es que me preguntaron que si de la normativa anterior aplica para banca en línea como los emails o los screenshots perdón de la normativa anterior que estaba citando ajá de la anterior a esta firmina sí que si también aplica para la banca en línea como emails o screenshots sí 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 también también aplica para para los bancos en cualquier relación en que haya un comerciante digamos o un comercio y este que se entiende en este sentido que es banca comercial digamos y que hay un consumidor o sea en relaciones específicamente B2C el reglamento de protección al consumidor les va les va a ser de aplicación entonces información del precio también pues se tiene que informar de forma clara y fácilmente visible sobre el precio total esto es importante el precio total de los bienes y servicios que incluye tanto el precio como tal como los costos adicionales cuáles son estos costos adicionales los impuestos por ejemplo cuáles son los tributos asociados los gastos de transporte también de servicios de entrega y pues cualquier otra comisión que esté algún gasto administrativo o alguna comisión por servicio administrativo además tiene que estar bien desglosada dentro del precio que yo le dé al consumidor cuando igual yo contrato o subcontrato digamos por ejemplo pasa mucho con el transporte cuando se contratan servicios adicionales que dependen de un tercero entonces esos costos igual van a tener que ser informados por este tercero pero siempre se le debe hacer llegar digamos esta información al consumidor para que lo tenga pues contemplado al momento de hacer su compra en el caso de que el precio no pueda ser calculado en algún momento por alguna razón por la naturaleza del bien o del servicio por lo menos si tiene que indicarse cuál es la forma cuáles son los criterios que se van a utilizar para establecer ese precio ¿verdad? para ver cómo se va a determinar este precio entonces este como les decía es muy muy importante que se le dé al consumidor un desglose de cada uno de estos rubros que conforman el precio total que va a tener que pagar el consumidor un muy buen ejemplo de esto que en realidad me parece a mí que se hace bien es cuando compramos entradas para el cine en forma electrónica que siempre cuando uno va a hacer la compra le da un detalle cuál es el precio de las entradas si hay algún cargo administrativo incluso en algunos lugares se puede hacer compra de comida entonces también se establece cuál es el buro digamos por esa comida entonces esto es lo que tenemos que tener contemplado ¿verdad? porque al final todo esto pues puede ser no tan atractivo pero lo cierto es que entre más información le damos al cliente más nos cuidamos de una eventual denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor ¿verdad? la siguiente por favor y bueno este esto es un tema súper importante en este momento y es respecto a las opciones preseleccionadas y los engaños en la suscripción hay que tener algo muy claro y está muy orientado a esto que les comentaba de la decisión informada que además de ser una decisión informada tiene que ser voluntaria ¿verdad? tiene que haber una manifestación expresa de consentimiento de que yo deseo adquirir algo que tal vez es mucho más obvio si yo lo hago en algún medio tradicional digamos físicamente a que si lo hago por vía de electrónica y este tema es complejo porque uno de los mecanismos que se usa justamente para mejorar la experiencia de los usuarios es la utilización de las casillas premarcadas o sea casi que lo que les digo es vean ya estas casillas de aceptación de términos y condiciones y de envío de información comercial y de cualquier otro tema digamos que yo les esté pidiendo que me seleccione si yo ya le marco esa casilla y yo lo que le doy es únicamente la oportunidad de que usted lo quite realmente realmente no estoy permitiendo al consumidor pues decidir o manifestar expresamente ese consentimiento respecto a ese punto específico entonces aunque desde el punto de vista de experiencia del usuario podríamos pensar y en realidad efectivamente lo es que es mejor una casilla preseleccionada lo cierto es que esto si es algo que la normativa nos dice que no podemos utilizar entonces esto es lo que en resumen lo que tenemos que buscar son medidas que nos permitan que el consumidor seleccione libremente y de manera inequívoca cuáles son las prestaciones que desea incorporar en su compra ¿verdad? y pues también de igual forma se prohíbe implementar mecanismos automáticos o de suscripción automática para obtener consentimiento del usuario final para recibir información comercial y o publicitaria o utilizar mecanismos que induzcan error para obtener dicho consentimiento esto igual o sea para esto también se usa mucho el tema de la casilla preseleccionada igual yo no debería tampoco obligar al consumidor que si me está comprando algo pues eso me da paso a mí para usar sus datos personales como el correo electrónico o su número de teléfono para seguir bombardeándolo con información comercial y ofrecerle cosas ¿verdad? sino que siempre es importante que contemos con un consentimiento expreso que además pueda llegar a ser constatable digamos para que respaldemos esas decisiones y la forma de hacerlo es justamente permitible al usuario que voluntariamente pues seleccione qué es lo que quiere pues adquirir ya una vez que hemos dado la 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 información al cliente digamos que ahí lo que le correspondería al al comerciante es garantizar que el el consumidor conozca de forma previa clara y inequívoca cuál es o sea cuáles son todos esos detalles de la un resumen por así decirlo de la transacción antes de completar la verdad y cuál va a ser ese proceso de adquisición entonces siempre cuando vamos a tenemos una página web digamos o alguna aplicación pues es importante que hagamos un resumen de la transacción que incluya específicamente cuáles son esos bienes y servicios que se están adquiriendo cuál es el tiempo de entrega cuál es el precio eventuales costos adicionales y pues al final como veíamos antes el monto total de la de la operación aquí también podría según cada negocio podría considerarse que algo algún tema adicional o algún elemento importante adicional pues también es importante que se indique y no se debe procesar ninguna transacción digamos sin que tengamos una confirmación expresa de todos estos términos que les comento acá uno podría pensar bueno pero es que ahora la verdad es que cosas como el marketplace de facebook como las tiendas virtuales en instagram y sí es cierto obviamente aquí es mucho más complicado que cuando uno hace una página web digamos pues que uno lo que hace es permitirle a la persona ir seleccionando ¿verdad? pero lo cierto es que también podemos implementar algunas de estas cosas o sea no tiene que ser algo súper complejo sino que lo que podemos hacer es pues hacerle un resumen ahí por mensaje directo digamos cuando uno se pone en contacto con la persona de cuáles son todas esas especificaciones que veíamos para que para que nos podamos curar digamos en salud de que cumplimos con esta con esta disposición y ya una vez yo le le hago ese resumen digamos que ya la la parte siguiente sería esa decisión que va a tener que tomar el consumidor de proceder o no con la adquisición para que se perfeccione el contrato como le decimos los abogados que básicamente para que se materialice digamos la transacción tenemos algunos requisitos y esto se va a entender que sea cuando se acepta la oferta digamos o la propuesta o las condiciones en que esta fuera modificada digamos si hay algún tipo de negociación si esa negociación o esa contraoferta digamos se acepta a partir de ese momento es que se va a entender por formalizado o por perfeccionado el contrato pero además tenemos que entender que este consentimiento la existencia de este consentimiento se va a dar cuando pasen tres cosas cuando se haya tenido previamente acceso a las condiciones generales expresadas igual en forma clara comprensible e inequívoca que aquí es un poquito de lo que hablábamos antes ¿verdad? cuando se haya aceptado expresamente las condiciones del contrato y por último que esto es algo adicional que se cuestiona mucho desde el punto de vista legal porque es como meterle así un requisito adicional que no existe en otro plano que es que se haya contado con la posibilidad de almacenarlas digitalmente o de imprimirlas es como como algo adicional digamos a lo que a lo que normalmente estamos acostumbrados pero bueno así lo establece el la normativa perdón si gusta y posterior ya una vez se perfecciona el contrato digamos tengo mi mi transacción formalizada el último paso es enviar un comprobante al consumidor un comprobante que sea íntegro que sea preciso y además que logre ser duradero el comprobante en realidad se puede enviar por vía electrónica o por cualquier medio que se haya pactado entre las partes para esto lo normal es que pues yo dé mi correo electrónico y me envíen ahí el comprobante de mi comprobado para que le pueda dar seguimiento y demás otro tema que es importante es informar y además juntar o sea cada vez vemos que el tema de la seguridad es más importante ¿verdad? el tema de la seguridad de la ciberseguridad entonces además de esto hay que dar cierta información a las a las personas que utilizan a los consumidores digamos que van a utilizar mi negocio electrónico acá es importante entonces que yo como comerciante adopte sistemas de seguridad que sean efectivos confiables y certificados y este que esto me permita garantizarle al consumidor que voy a que voy a tratar de forma segura que voy a dar integridad y que voy a tratar con y confidencialidad tanto sus datos como sus este todo lo que se refiere a la transacción ¿verdad? más adelante vamos a hablar del tema de protección de datos que cada vez es más más importante pero esto también va un poco relacionado con esto ¿verdad? y específicamente también a lo que a lo que va con datos financieros entonces ¿qué tiene que informar el perdón nos devolvemos un segundito ¿qué tiene que informar el 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 comerciante? pues ¿cuál es ese nivel de protección que aplica los datos entregados por los consumidores y cuáles son las posibles limitaciones de los sistemas de seguridad de empleados ¿cuál es la seguridad de los medios de pago y la tecnología que se está utilizando para proteger la transmisión procesamiento y almacenamiento de los datos financieros y el nombre de la entidad certificadora de los sistemas de seguridad además la entidad financiera que está facilitando intermediando en la en la transacción pues este tiene que informar al cliente de la transacción que se está que se está realizando ¿verdad? y esto por los medios de notificación que serán pactados que solamente es o un mensaje de texto o un correo electrónico ahora sí podemos muchas gracias ahora les decía que el tema del plazo de entrega era muy importante y la razón es la siguiente o sea yo como comerciante lo cierto es que tengo que respetar el plazo de entrega que le estoy dando al consumidor a la persona que me está comprando porque el hecho de que yo no cumpla con ese plazo de entrega podríamos pensar ahí que salvo temas de caso fortuito o fuerza mayor implica en un cumplimiento del contrato lo que le permite al consumidor exigirme una devolución del precio pagado en caso de que ya se haya efectuado el pago ¿verdad? pero entonces uno podría decir no mejor no voy a decir un plazo porque después me embarco pero esto la verdad es que es peor porque lo que en realidad termina la normativa es que si yo no informo el plazo se va a entender que el contrato se va a cumplir o que la prestación digamos se va a ejecutar dentro de las 24 horas siguientes entonces es importante definir cuáles van a ser esos plazos de cumplimiento que como negocio vamos a dar pero saber que los tengo que cumplir digamos pero si es importante informarlos porque después más bien me pueden salir con este tema de las 24 horas el otro tema es que en realidad esto en Costa Rica tal vez no se trabaja tanto como en otros países pero lo cierto es que también nuestra normativa lo tiene y es que tiene que haber un sistema de reclamaciones y este sistema tiene que ser un mecanismo que sea gratis que sea fácil de usar que permita que los usuarios de la plataforma digamos pues me puedan enviar sus quejas sus reclamos como consumidor y este para esto digamos lo normal es que se tenga que usar el mismo medio empleado para completar la transacción entonces pasa mucho o tal vez aquí la verdad es que no lo he visto pero pero en en Europa si pasa bastante y es que por ejemplo yo tengo una página web donde vendo ropa y tengo un sistema de de fidelidad digamos donde hago débitos mensuales a la persona para que lo pueda ir aplicando a compras cuando desee entonces resulta que la forma de suscripción y de compra es vía web pero la única forma de suscribirse de suscribirse digamos es llamando por teléfono a un teléfono donde nunca contesta entonces este o de poner reclamos también verdad entonces la idea es que se puede hacer todo en igualdad de facilidad digamos y de gratuidad y este por supuesto como todo lo que es con consumidores tiene que ser fácil de acceso tiene que ser fácil de usar además se tienen que establecer cuáles van a ser los plazos de respuesta ante esos reclamos y pues tienen que ser razonables ahí se puede fijar digamos según del tema en que se trata que pueden ser muy variados y el otro tema que es muy importante y a nivel mundial adquiere cada vez más importancia es la de las evaluaciones del consumidor y esto pues como su nombre lo dice básicamente pues establecer un mecanismo que le permita al consumidor evaluar pues el servicio o el producto recibido obviamente tanto pues reseñas positivas como negativas y este tiene que ser igualmente de fácil acceso y que sea fácil de usar para el usuario esto cada vez adquiere más importante importancia perdón porque casi que funciona como un tercero de confianza por ejemplo ahora que nos hablaba este donde hay verde de Airbnb uno puede ver reseñas de otras personas que ya se han quedado en ese lugar y eso le sirve a uno como consumidor si desea o no quedarse en ese lugar digamos si se puede adaptar a las necesidades de uno o no y este también me da confianza o sea cuando yo también cuando uno se mete a Amazon a comprar algo uno siempre revisa cuáles son esas que han dicho las otras personas que lo han comprado ¿verdad? entonces esto además le permite también a la persona que vende el comerciante ver cómo están recibiendo los consumidores esos productos y en caso de ser necesario esto les permite pues hacer mejoras en caso de ser necesario ¿verdad? entonces este tema de las evaluaciones cada vez es más importante por eso porque están funcionando casi que como un tercero de confianza que baja un poco mitica un poco la incertidumbre que a veces tiene el comercio electrónico otro tema que es muy 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 importante en temas de comercio electrónico es el de publicidad y mercadeo y básicamente este acá hay que tener claro que la publicidad que se haga tiene que ser claramente identificable como tal se tiene que detallar la empresa en cuyo nombre se realizan y este cuando o sea tienen que dar toda la información real de los productos o servicios o sea cuáles son esas características cuál es ese acceso real que tienen ¿verdad? y cuál es ese uso que tienen y además tienen que informar cuál es el precio real que tienen esos servicios o bienes de hecho el MEIC si no me equivoco fue en diciembre del 2020 sacó una guía de veracidad de publicidad para influencers no es una normativa vinculante no es de acatamiento obligatorio eso es más más de recomendación digamos pero justamente es porque ahora muchísima de la publicidad que se hace se hace vida influencers por medio de redes sociales básicamente este es orientada a eso a la transparencia si yo estoy ofreciendo un producto porque me están pagando para ello porque es publicidad pues se tiene que identificar como tal de hecho ustedes ven acá lo veo poco en realidad de momento todavía me parece que se ve poco pero en otros países cuando uno ve publicidad hecha por influencers normalmente tiene hasta hashtags este o incluso la persona se identifica como embajadora de la marca entonces este estamos ya viendo que el ministerio de economía está viendo importancia ya incluso regular este tema de forma tal también que este yo no o sea que yo como consumidor no compre solo porque tal persona está usando el producto sino que está bien que me guste que tal persona la use pero que esa persona me esté dando la información real sobre ese producto ¿verdad? Podemos continuar Ok el tema protección de datos que les comentaba el capítulo del reglamento del que estamos hablando en este momento establece en uno de sus artículos normas respecto a la protección de datos sin embargo tenemos que considerar que realmente tenemos una normativa una ley completa con reglamento que regula la protección de datos en nuestro país desde el 2011 lo cierto es que pues no se usa tanto como se desearía o ha tenido poca incidencia realmente hasta el momento pero con casos recientes por ejemplo como caso PAC como las pruebas FARO como el ciberataque que surgió recientemente del ministerio de hacienda pues hemos visto que la cultura de protección de datos por parte por lo menos de los ciudadanos ha empezado a moverse un poquito diferente y se ve que hay un poco más de interés por parte de las personas de hacer valer sus derechos en materia de protección de datos ¿verdad? entonces esto es muy importante además les comento que hay dos proyectos en la asamblea legislativa en este momento uno para modificar esta ley y otro para derogarla y emitir una completamente nueva que pues es muchísimo más exigente o sea cualquiera de las dos es muchísimo más exigente de lo que tenemos en este momento y hay dos principios que se usan mucho en la Unión Europea que tal vez tienen la normativa más avanzada en materia de protección de datos y esos son los conceptos de protección desde el diseño y protección por defecto entonces esto es que si yo voy a diseñar una página web o una aplicación para mi negocio yo tengo que tomar en cuenta lo más recomendable es que yo tome en cuenta todos estos requisitos este estos requisitos que me van a exigir en materia de protección de datos para efectos de tomarlos en consideración para el desarrollo de la tecnología que yo voy a utilizar porque este pasa y pasó mucho Europa en su momento que se habían hecho muchos desarrollos que no contemplaban la la normativa que tenía o las reglas que tenía el GDPR el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y este pues el costo que implicaba después hacer modificaciones era terrible y de hecho pasó con se dieron dos años allá a partir de que entró en vigencia y hasta que fue de aplicación porque los cambios que habían que hacer eran enormes entonces es importante que aquí ya tenemos por lo menos una ley digamos tengamos en consideración qué disposiciones tienen para efectos de desarrollar nuestras plataformas y también la recomendación que es más por la por la parte de de privacidad por defecto es que la preconfiguración siempre sea la que sea de mayor protección para el consumidor o sea que los los temas de privacidad que que va a tener mi página web sean de forma preconfigurada digamos sean los que brindan mayor protección al consumidor entonces aquí nada más por encima lo que sí establece el reglamento de forma expresa que los comerciantes tienen que pues adoptar medidas de seguridad eficaces para procesos para proteger igual la integridad veracidad y confidencialidad de los datos personales que existan en sus bases de datos que se informe sobre el nivel de protección que otorgan a los datos personales de los consumidores en especial en lo relativo a la transmisión tratamiento y almacenamiento de esos datos personales y este pues se debe introducir en los contratos que se suscriban con otros comerciantes cláusulas que exijan que se brinde la confidencialidad de datos personales o sea si yo le voy a acceder además y voy a transferir datos personales a terceros por alguna razón para poder prestar mi servicio o vender mi producto es importante que yo les exija a esos proveedores que cumplan con el mismo estándar con la normativa pero además con el mismo estándar que yo maneje en mi empresa para no fallarle al consumidor digamos de lo que le estoy indicando que voy a cumplir entonces como les decía nada más estas son disposiciones específicas pero tenemos muchísimo más en la ley de protección de datos otro tema es el de las comunicaciones electrónicas no solicitadas por los consumidores que esto es algo que también pasa bastante y básicamente es que yo como comerciante me tengo que abstener de enviar comunicaciones por medios electrónicos que no me hayan sido expresamente solicitadas o por lo menos expresamente consentidas entonces es importante que para efectos de dar ese consentimiento digamos se desarrolle implementen procedimientos que de igual como siempre sean fáciles de utilizar por parte de los consumidores para que ellos puedan elegir libremente y de forma inequívoca si quieren o no recibir esos mensajes comerciales y también saber que si me dicen que no que no quieren esos mensajes o esas comunicaciones pues debo respetarlo y lo otro también es que el consentimiento es revocable entonces puede ser que alguien en algún momento estuvo interesado pero que después me diga que ya no desea seguir recibiendo más de ese de ese tipo de comunicaciones y en ese caso también tengo que respetarlo ¿verdad? Y por último tal vez nada más que esto creo que fue algo que pasó como vamos a ver el comercio electrónico realmente se está moviendo desde hace bastante los hitos que en Costa Rica tardó un poquito tal vez en llegar y este se vio muy impulsado por la pandemia o sea la pandemia impulsó muchísimo que las personas tuvieran que saltar digamos hacerse una página en Facebook hacerse una página en Instagram empezar a vender por otros medios pero hay un tema que es muy importante y es la protección de la propiedad intelectual de la empresa por ejemplo de mi marca de mis logos de mis diseños porque algo que vimos aquí que sucedió muchísimo es que pronto las personas que se abrían una página les empezaban a clonar sus páginas o a robar sus logos ¿verdad? sus marcas y lamentablemente en muchos casos las personas no habían registrado esto ante el registro de propiedad intelectual entonces es complicado digamos aquí la recomendación es evalúen estudien cuáles cuáles activos digamos son susceptibles de propiedad intelectual de protección por medio de propiedad intelectual digamos y empezar a hacer los registros las inscripciones correspondientes ante el registro de propiedad intelectual para evitar que esas cosas por las que yo he trabajado digamos y que me identifican frente a mí al consumidor pues me intenten ser robadas eso es lo que pasa pero que yo por lo menos tenga los mecanismos eventualmente para poder defenderme ante algún intento de estos con esto ya le devuelvo a don David la palabra para que nos comente un poco sobre la parte tributaria o las consideraciones tributarias que hay que tener ¿verdad? gracias Natalia si ahora vamos a ver ya para para ir terminando la última parte de los aspectos fiscales de comercio electrónico y ahora pues revisamos un momentito el chat para ver si hay alguna consulta específica sobre el tema con respecto a los aspectos fiscales comercio electrónico pues importante para efectos nuestros en Costa Rica obviamente tenemos que estar inscritos como contribuyentes ante la administración tributaria ¿verdad? con cumplimiento de todas las obligaciones tanto formales como materiales de acuerdo con el tipo de actividad que nosotros vayamos a inscribir tanto en declaraciones de impuestos sobre las utilidades como declaraciones de impuesto al valor agregado y todo lo que tiene que ver con las demás cumplimientos los deberes tributarios que puede conllevar la actividad propiamente que tiene que ver con retenciones si hubieran pagos al exterior por remesas al exterior retenciones en la fuente de pagos de salarios ampliados que se yo si pagan dividendos las retenciones correspondientes dietas etcétera así como obviamente la emisión de una factura electrónica que cumpla con todos los lineamientos que establece la normativa relacionada con los comprobantes electrónicos en Costa Rica específicamente en cuanto a comercio electrónico la resolución la ejecutación de una resolución la 13-2020 que está establecida específicamente relacionada con el cobro de la percepción del IVA de los servicios digitales transfronterizos que digamos nosotros en Costa Rica estamos digamos que un poquito incipientes en esa parte del tratamiento fiscal y ahorita lo que se hizo fue en el año de pasado fue sabiendo que hay un montón de servicios de streaming ¿verdad? servicios digitales de todo tipo que se prestan a través de diferentes plataformas y que son consumidos en Costa Rica pero prestados por proveedores extranjeros en la medida que sean consumidos en territorio costarricense esos servicios estarían grabados con IVA el asunto es que se supone que la tributación abrió dos procedimientos que uno es que esos proveedores se vengan a inscribir como contribuyentes en el país que creo que si al caso uno hizo alguna gestión en ese sentido pero lo que se hizo fue que cualquier tipo de servicio que se hiciera que se pagara a través de una tarjeta de crédito entonces los emisores de esas tarjetas de crédito iban a servir como agentes detenedores del pago de ese impuesto entonces lo que iba a suceder o lo que ya está sucediendo todos los días estas entidades cada vez que ven dentro de una lista taxativa que emitió la administración tributaria de cuáles son esos proveedores verdad que están claramente identificados con ciertas siglas específicas de nombres específicos que aparecen dentro de la transacción entonces ese procesador al identificar ese nombre con esas características debe proceder a hacer un cargo del IVA al cliente en su estado de cuenta entonces si ustedes ven algunos no sé que tengan Netflix por ejemplo donde cargan ustedes cargo en la tarjeta inmediatamente viene una línea adicional que corresponde al IVA del 13% de ese cobro que ese IVA quien lo está cobrando o reteniendo es la entidad financiera porque ya Netflix está dentro de esa lista a la que hay que hacer esa retención y obviamente esa entidad financiera lo que hace simplemente es un agente de retención que rebaja ese impuesto y se lo tiene que enterar al fisco dentro de los tres días siguientes y pagarlo por cuenta digamos del cliente en este caso y como les decía en esa resolución se estableció un proceso de registro de obligaciones para proveedores de servicios que desean registrarse pero eso quedó de manera voluntaria de manera tal que no todos han hecho esa gestión por lo tanto de la mayor parte de estos servicios que están dentro de esa lista taxativa se está recaudando el IVA a través de ese procedimiento y básicamente las partes involucradas van a ser obviamente los proveedores del servicio en algunos casos hay intermediarios los perceptores que en este caso van a ser las entidades financieras o más bien los perceptores que van a ser del servicio propiamente y los emisores de las tarjetas o entidades financieras que hagan la respectiva retención algunas obligaciones para los proveedores inscritos para los que estén inscritos va a ser declarar y recaudar el pago mensual del IVA ¿verdad? mientras la declaración de 188 que fue diseñada para esos propósitos específicamente dentro de los 15 días del mes siguiente a la fecha de la transacción y básicamente va a tener que proveer toda la información del cliente el tipo de servicio el tipo de cobro que le está haciendo el monto el IVA recaudado el monto total y total de la operación y en esos casos no se obliga a la emisión de un comprobante electrónico sobre todo porque estamos hablando de proveedores extranjeros que no están cubiertos por la ley nuestra y que entonces quienes hagan pago de esos servicios que estén relacionados con un gasto asociado a una actividad generadora de rentas grabables pues lo va a documentar ese gasto con el estado de cuenta bancario en donde está la retención respectiva del IVA esto no implica que se va a configurar un establecimiento permanente de ese proveedor en Costa Rica ¿verdad? pero eso no significa que se tenga que hacer la retención de impuesto si hubiera devoluciones por consumo fuera de Costa Rica son tramitadas por la autoridad tributaria esto es en caso de que por alguna razón se me se me haga una retención de IVA de un bien o servicio que yo pueda comprobar que fue consumido fuera del territorio costarricense en esos casos esa devolución de IVA se tiene que tramitar a través de la administración tributaria y bueno básicamente eso es un poco el digamos el tema ¿verdad? conclusiones podemos mencionar antes de darle la palabra algunos que ya vi una mano levantada vean de la importancia que conlleva de todos los detalles que conlleva la aplicación del comercio electrónico ¿verdad? de los cuidados que hay que tener sobre todo relacionados con esa relación con el cliente todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información el manejo de la de la base de datos del cliente y todo lo que tiene que ver con los deberes formales y materiales de propiedad intelectual de registro de marcas todo lo que tiene que ver con la seguridad informática que es muy importante y la apertura de todo lo que tiene que ver con la información del cliente para que este pueda contar con todas las herramientas para tomar una decisión informada sobre ese bien o servicio que vaya a adquirir este Nati no sé si vos querés hacer algún comentario antes de darle palabra para revisar el chat a ver si hay alguna consulta yo creo que podemos pasar con 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 las preguntas tal vez nada más eso decir que que saltar digamos a la transformación digital es buenísimo es recomendable pero es importante tener en cuenta todas estas obligaciones digamos que tengo que cumplir de forma tal que el hecho de hacerlo digamos no me vaya a implicar en el futuro alguna alguna contingencia legal con con mis consumidores ok este bueno estoy revisando un poquito el chat nosotros ahorita vamos a poner los bueno los contactos tal vez Nati del correo tuyo porque hay algunas personas que están escribiendo aquí que si les gustaría ver tener una reunión con vos para ver ya un temas concretos específicos casos específicos concretos disculpe también tenemos a don eduardo con la mano levantada no sé si si don eduardo adelante gracias adelante don eduardo está en mute nos pido un segundo creo que está en temas del audio está bien dice es que estaba en una computadora que no tiene micrófono y después sería otra entonces se hizo un loop es que tenía como comentarios de una perspectiva como casi de todas las diapositivas pero quisiera saber por ejemplo cuál es el perfil de la gente que está en la reunión en este momento por ejemplo para empezar si son gente que quiere poner su propio negocio o de gente que ya tiene su e-commerce o de gente más bien que tiene que tomar decisiones ejecutivas de gobierno etcétera porque por ejemplo en lo último que acabas de decir mi experiencia es y mi punto de vista es que por ejemplo para la mayoría de la gente en Latinoamérica incluso y en Estados Unidos en el lugar es muy difícil saber si ponerse al tanto de toda esta información o incluso tendrían que ir a pagar asesorías para que alguien los asesore bien entonces eso es como una limitante para desarrollar el e-commerce por ejemplo entonces yo por ejemplo pienso que tengo un proyecto que yo veo que hay digamos 40 tiendas de la gente grande digamos Yamuni Semaco Epa Lagar etcétera yo viví en Wendacaster y me preocupa por ejemplo que va a pasar cuando se haga más popular el e-commerce y entonces no haya comercio local en las zonas rurales porque solamente las tiendas grandes van a tener pero por otro lado también como usuario ustedes no sé cómo hacen ustedes para buscar en internet o comprar en Amazon porque uno busca en Costa Rica y tendrías que buscar por ejemplo en 40 páginas para ver en realidad comprar productos etcétera no tiene sentido desde un punto de vista de usuario no usar un marketplace y por ejemplo el e-express y el yababa son estrategias comerciales geopolíticas de China y Amazon es una estrategia de estados y mercado libre la de Sudamérica y nosotros hemos carecido de estrategias por ejemplo en ese sentido y por ejemplo yo pienso que si tuvieramos una plataforma mi idea es que con una plataforma la gente nos tiene que meter a Facebook todos los medios días a postear en el grupo y en el raíces su casado por ejemplo todos los medios días porque ellos no tienen conocimiento de mercado digital y no tienen fondos tampoco para eso pero igual que Amazon uno les puede administrar eso si uno centraliza eso uno puede poner un recurso encargado de eso un diseñador profesional hacerles como hasta haciendo Colby por ejemplo tal vez solo que no sé si lo están haciendo así pero yo no les cobraría mil dólares y porque o sea no sé cómo estar haciendo Colby no he calculado esas cosas por ejemplo pero yo sí digamos mis papás tienen una cafetería y yo les hago unas campañas ahí diez dólares al mes y solo que están muy bien enfocadas en tengo muchos años de haber estudiado mercadeo porque siempre desarrollaba sitios web desde que estaba adolescente y no llegaban los proyectos ni siquiera los proyectos de cinco millones de dólares llegaban a a servir y definitivamente era falta de mercadeo entonces yo lo que veo es que Amazon 15% y 30% es inimaginable mercado libre anda por el mismo lugar la gente Shopify cobra 39 dólares es otra barrera la gente ni siquiera digamos tenemos yo leí en estatista que tenemos 13% de penetración de banca en línea entonces imagínese cuál es el segmento que va a usar el e-commerce por ejemplo segundo el salario mínimo promedio en Latinoamérica tampoco es un mercado de e-commerce y el e-commerce es un poco más caro porque incluye Today Delivery por ejemplo que Amazon y Mercado Libre están queriendo meter y tienen pérdidas con eso yo lo veo como que es una ventaja una oportunidad incluso porque nosotros ni siquiera estamos yo compré un mouse hace casi 15 días aquí en Costa Rica me costó 50 arrojos más caros y me duró como 15 de llegando por ejemplo justamente para que están aquellos por ejemplo peleándose en Today Delivery y aquí ni siquiera hay gente que no hay no hay un mercado al que venderle por ejemplo por un lado segundo la gente que ya tiene esas tarjetas también fue la gente pienso yo que le dieron créditos de consumo en el 2008 que ahora pagan caros condominios y tarjetas entonces no tienen esa liquidez y los que quedan están todos afuera de la banca yo vivía en una zona donde justamente no le puedo pagar a la empleada no le puedo pagar a mis amigos no es un asunto se acaba la plata en los cajeros los extranjeros ah bueno los extranjeros Costa Rica por ejemplo vivimos del turismo y nos cobran a todo el mundo 0.5% más por cada tarjeta de extranjero porque son extranjeros entonces yo tengo un e-commerce en estados y empecé de cero es una historia interesante es un mercado nicho vendo almohadas y cobijas soy desarrollador web y vendo almohadas y cobijas y ni me pregunten cómo fue eso justamente como una de las diapositivas primeras fue ciencia edad pues fue justamente que un amigo quería tener un Amazon internet y metimos productos y uno lo pega Google y uno se fija qué es lo que está buscando la gente entonces ahí fui filtrando fui filtrando y lo fui acomodando al punto que hoy día hace rato quiero ver si me asocio con el proveedor del producto porque ellos tienen una empresa muy grande es como muy tiesa para implementar la tecnología por ejemplo eso es un tema una empresa entre más grande es más duro implementar la digital y así reacciona mucho más lento le toman años millones es todo un tema y esa ha sido mi experiencia con eso segundo me parece súper bien que hagan todo el detalle legal exactamente lo difícil que es hacer esto de antemano porque si no nada más le pone muy fácil la gente las cosas no aprecian y justamente no valoran pero viendo justamente ya todo lo difícil que es esto yo pienso que por ejemplo yo tengo resuelto todo esto hace rato porque me cerraron todas las cuentas en Costa Rica un tema por ejemplo aquí cómo van a hacer para validar un estado de cuentas de ventas de e-commerce de Paypal por ejemplo porque a mí no me lo aceptaron en ningún lado entonces yo tenía cuentas por todo lado no pasaba nada mientras era empleado pero cuando dejé ser empleado y empecé nada más a reportar plata que tenía que traer de estados para poder pagar de vuelta en estados de hecho a Costa Rica no me aceptaban los reportes ni de Paypal primero y me pedían por ejemplo una certificación de contador que el contador no tenía ni idea de cómo hacer por ejemplo tampoco entonces me fueron cerrando cuentas y me pedían a la semana me volvían a pedir en otro lugar lo mismo pero no me validaban la pasada porque estaba nombre de Wink o de Equipo o de Back o de Scotiab sin pensar también me van a ir pagando 100 dólares por semana en febrero me cerraron la última cuenta y yo casi pierdo el negocio en diciembre y volví a ser otra maravilla por allá antes y terminé pegado a Stripe y parece ser que en Costa Rica nadie nunca yo soy desarrollador y no pregunté y nadie le dicen no se puede y de hecho yo pregunté por allá también y decían que no se podía pero yo es la cuenta que usa Uber o digamos cómo hacía porque no pudo la nación hacer Groupon originalmente sino que hizo Duplon y no se podían hacer el modelo de que digamos si 30 lo compran se vende así si no no porque en Costa Rica los procesadores no permiten cobrar a nombre de otro por eso no se pueden hacer e-commerce ese modelo o tienes que hacer esa infraestructura de pagos vos solito como veas como allá como puedas ¿verdad? resulta que Stripe tiene una plataforma para todo eso de banca en línea no sé si alguno ha usado Shopify creo que de hecho ¿cuál era? tengo una lista por ahí creo que es la universal tiene Shopify y tienen Shopify para mí es si no es Amazon es Shopify porque Shopify la diferencia es yo no estoy en Amazon porque en Amazon como dijeron por ahí te copian pasa un poco que te copian igual en Etsy te copian a la tienda como se dan cuenta todo el mundo tienen datos no son tus datos no es su tienda y pues otra gente ve los datos y entonces se dan cuenta cómo estás vendiendo y cosas así insights que no deberían darse cuenta entonces te copian la tienda entonces yo me salí de ahí y segundo que el fulfillment by Amazon cuesta como 50% el coste de un producto entre el fide mercadeo y el fulfillment cuesta como el 50% el coste de un producto entonces yo vi era así como tres veces más de lo que yo vendí a mi producto y yo nada más diles algún segundo a Amazon y me gano como di todo lo que se gana a Amazon y pasó que o sea ha sido una historia que si quieren les cuento más detalle mi punto es ese tengo además bueno no sé si contarles tengo resuelto un tema de medio pago que estoy por lanzar por ahí estoy terminando de integrar pero estoy solo pero no era el caso pero sí es mi punto de vista con eso con temas legales por ejemplo todo lo que dijiste de seguridad es cierto pero justamente cuando uno se integra con Paypal eso es lo que te resuelve Paypal y eso es lo que te resuelve Stripe entonces por ejemplo para cumplir con todo eso que es lo que yo hago en estados por ejemplo y acá y tengo en real contable que tenemos que hablar después y lo que hago es contratar servicios a esa service software a esa service pero de las compañías más confiables entonces por ejemplo Stripe o sea pago Google el correo lo manejo en Google por ejemplo y pago Cloud pero si gasto un montón de plata que por cierto exactamente si solo Netflix está por aquí yo casi que todo lo gasto así como un chorro de servicios de esa empresa corre sola por cierto yo gasto como 4 horas al mes en eso porque todo corre solo pero entonces si gasto un montón en en pequeños servicios gasto como 500 dólares al mes pero eso es un salario sin cargas sociales básicamente y eso es digitalización por ejemplo y sí que me ha costado y quería compartirles eso por si había tenido alguna pregunta y ese es mi punto de vista que justamente todo esto que dijiste es así como dijeron pero se resuelve contratando y usando servicios es como si si usted usa Shopify y Shopify Payments no se tiene que preocupar nada de esto básicamente porque ellos mismos te piden ¿dónde está su Privacy System? por ejemplo ¿dónde están sus términos y condiciones? y se lo revisan antes de que usted pueda vender entonces ellos mismos se encargan de que usted cumpla porque ellos estás en su plataforma el toque es que Stripe no se mete a Costa Rica porque hay un problema de que el Banco Central y todas las instituciones justamente me pedían lo mismo en todo lado porque no estaban conectadas entre ellas para temas de que voy a ir a conocer a su cliente incluso lo tienen en papel pasa en Latinoamérica y por eso es que todo el resto del mundo va a hacer lo que quiera y nosotros no podíamos ni siquiera nos dejan estar en Etsy por ejemplo no nos dejan usar ninguna de las plataformas normales de Payments entonces un día de esto ya casi saco un Shopify Payments o un WooCommerce Payments una plataforma de las mismas y una billetera virtual que por ahí le pasa el link al link y una plataforma porque yo pienso y tengo unos bots justamente inteligencia artificial ahora la inteligencia artificial digamos justamente la inteligencia artificial el IoT y esto está hace rato a un nivel que no se creía que iba a avanzar tan rápido pero como era inteligencia artificial avanzó muy o sea evolucionó demasiado rápido y por ejemplo todo esto de que WC hoy día esto que publicaron por ejemplo de el mayor problema de Costa Rica de seguridad cibernética es phishing que es que te mandan y es que todo el mundo se manda videos y virus y es que todo el mundo se manda videos y links justamente no usan bien la tecnología entonces si usted le da click a un link cualquiera le ponen una página que aparece el banco y le piden una contraseña como son contraseñas y todo el mundo usa la línea para todos lados detrás de todo porque es impensable manejar 100 y la gente eso es un problema pero con la nueva tecnología como todo el mundo tiene teléfono guía digital reconocimiento facial no solo la cara sino que son un montón de sonidos cosas por detrás se usa un montón de datos del browser del dispositivo todo un tema que es mucho más seguro incluso que una tarjetita quiero también hablar con alguien de firma digital por ejemplo este tema de la firma digital a 40 mil colones está medio raro ahí nadie se va a meter nunca pero con los teléfonos justamente es nada más el mismo device para guardar esa firma el certificado entonces por ahí va ese asunto al final no escuché de qué gremios eran o qué si estaban podiendo comer etcétera pero sí gracias ya cerramos la idea no sé si si hay algún comentario extra de su parte si no ya podemos darle la palabra a Don River o Natalia si gustan hacer el comentario y tal vez podemos recibir una pregunta más si alguien más lo desea porque si tenemos el tiempo nos ha comentado bueno yo yo quisiera agradecerle a Eduardo por su intervención me parece que sin lugar a dudas sin lugar a dudas en Costa Rica estamos todavía en pañales hay muchas cosas que que en la práctica creo que bueno ya Eduardo ha explicado un poquito lo difícil que es y creo que que ha sido parte digamos en una posición disruptiva de ir tratando de superar barreras para para irse adaptando a esta realidad del comercio electrónico que no es sencilla verdad si bien es cierto de ya esto está más desarrollado en otros países verdad nosotros en Costa Rica creo que tenemos todavía mucho por hacer mucho por hacer bien Natalia ahora explicaba todo el tema normativa a nivel fiscal está muy incipiente vean que lo que yo mencioné es lo que hay no hay mayor cosa y creo que tributación va como atrás verdad va esperando a ver cómo se comporta el mercado cuántos están en eso y posiblemente los que estén haciendo negocios a través ya de e-commerce tal vez como Eduardo no sé posiblemente a nivel fiscal en Costa Rica no todo esté normal para ese tipo de negocios es una zona gris en estados y aquí también exacto y yo de hecho todavía no he pagado impuestos en Costa Rica sí, sí por eso entonces creo que por eso necesitamos hablar claro, claro porque sé que tengo un zambrote y en estado me ponen a meter a la cárcel y todo sí, sí efectivamente como les digo creo que una cosa más en estados el tema es así ese tema de los impuestos uno llega y se registra un ALC en línea una noche 15 minutos cuesta 150 dólares y 150 más para sacar el EIN se llama que es como decir el número de la SA la cédula jurídica y con eso ya vos sos y se llama un foreign ELC por cierto yo la tengo en Delaware pero con dirección de Samara entonces básicamente con eso uno hace loco por todo lado y hay un tema como que justamente digamos para que vos pagues impuesto de ventas en un estado tiene que ser que vendas más de 100 órdenes en ese estado o digamos en California más de 500 mil dólares al año y así en cada estado porque es como no has vendido 500 mil no siga siga dándole en cambio aquí por ejemplo me limitaron las cuentas a 2000 dólares al mes y yo estaba ahí como no podía ni comprar el inventario casi pierdo el negocio y todo porque tuve que devolver órdenes en estados y todo por un tema de que aquí no me aceptaban las certificaciones de Paypal etcétera entonces justamente ya que hablamos de comercio electrónico lo que tenemos que eliminar son este montón de limitantes y además protegernos un poco porque el plan de Amazon necesitamos de nada más sacarnos la plata justamente y no hay mucha justamente hay un tema con Etsy que tenemos que hacer y unificar este tema por ejemplo si vos coges una plataforma que centraliza a todo el mundo entonces vos le cobras todo lo que tienes que cobrar a esa plataforma y todo el mundo está cubierto porque es impensable pensar que todo el mundo vaya a buscar un abogado que sepa o un contador que sepa claro gracias Eduardo muchísimas gracias por tus comentarios realmente muy muy valiosos bueno de nuestra parte eso sería agradecerles por el tiempo y espero bueno que por lo menos esto haya sido un tema por lo menos introductorio verdad que sé que todavía hay mucho tema por no haber muchas dudas y nos falta mucho por ver en Costa Rica sobre este tema a nivel regulatorio y a nivel operativo pero bueno Eduardo creo que es un cierre importante sobre la realidad de este negocio y de los retos que tenemos por delante así que pues agradecerles y espero que haya sido de provecho para todos muchísimas gracias Don Beiber también de nuestra parte de la cámara bueno en primer lugar queremos extenderles un agradecimiento a usted y a Natalia por este webinar tan interesante creemos que es información sumamente valiosa esperamos que para todos los asistentes pues haya sido de gran utilidad ahí en el chat pueden ver el correo de Natalia y Don Beiber y también de mi parte les dejé por ahí el enlace a nuestro calendario público de eventos por si gustan estar pues actualizados de la amplia gama de actividades que estamos realizando constantemente y también el enlace que se pueden unir al boletín que es donde estamos compartiendo constantemente actualidad tecnológica en nuestro sector y en el país entonces todos están cordialmente invitados a seguirnos por el boletín o por nuestras redes sociales nuevamente agradecerles por el tiempo dedicado a esta sesión esperamos pues seguirlos viendo por acá y les agradecemos mucho que tengan todos un muy bonito día muchas gracias hasta luego gracias muchas gracias gracias